Y era aquella niña de la escuela, pero a eso le dejo secuela Ahora cada bella es pido el país, ella se cuela Gafa, cucha y vestida de lentebuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala que anda en busca del calor Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De la foto que sube sin filtro Es como perreada en la disco Te estampo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pudo durarte Yo sé que la viste, escuché que la regalaste Pues está pa' salir conmigo, bebé Ey, para, para, para no pensarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!